Lego Technic, coche de rally. Lo compré con una oferta y la diferencia respecto a otras tiendas fue considerable, por lo que estoy muy contenta de la relación calidad-precio. El envío ha sido rápido y en perfectas condiciones. Al ser un Lego y original siempre es un acierto como juguete y a mis hijos le encanta. Este se puede controlar a través de una app y el modelo montado es muy chulo. Totalmente recomendable, sobre todo a seguidores del programa de televisión Top Gear. Lego Technic Fast & Furious Me encanta con qué precisión explican el montaje de esta maqueta. Mi sobrino se vuelve loco con el montaje de estos coches de Lego, despiertan una necesidad de seguir adelante con el montaje para poder ver el resultado de un montón de piezas que luego se convierten en un increíble coche. Con estos juguetes, se consigue que se inviertan horas sin estar conectado a una pantalla, cosa que cada vez se pasan más horas conectados y desarrollen las manualidades aunque estén tutorados por las explicaciones ilustradas. Gracias Lego. Lego Technic Chevrolet Corvette ZR1 Un set que nos permitirá emular la construcción de un Corvette ZR1, con profusión de detalles, como la dirección en cremallera y los pistones del motor. Las piezas de gran calidad, de colores vivos y acertados para crear una pieza muy divertida, siguiendo un manual bien editado, con un grafismo detallado. Nosotros lo hemos comprado para ampliar el set Lego Technic 42098 Camión de Transporte de Vehículos, para realizar carreras y probar las maniobras del camión. Sugerencia a Lego. Este set quedaría perfecto si las puertas se pudieran abrir, lo cual es muy sencillo de adaptar, así que para posteriores sets de vehículos esperamos ver esa opción. Además de la calidad que Lego le imprime a sus productos, la compra de este set es un gran acierto que hará que nuestras hijas e hijos experimenten en sus manos toda la diversión del proceso de construcción, y claro, luego tendrán un vehículo para jugar.